El tema de hoy le pido al equipo que nos grave porque efectivamente pues sigue saliendo la cochinada, la porquería respecto a ese poder judicial que se niega a reformarse, un poder judicial cuyos funcionarios viven como faraones, como nobles en época feudal y que pues obviamente no quieren deshacerse de sus privilegios, no quieren dejar de ser impartidores de justicia o achichincles de impartidores de justicia y están pues que se los lleva la chingada, pero hoy el queridísimo Ricardo Sevilla nos habla de otro negocio redondo ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no me lo va a creer, pero es tienen una tienda virtual, aparte de todo lucran, aparte de lo muy ricos que son, pues tienen sus negocios ahí con los que venden para Fernández pendejada y media, perdón que le diga así, pero o no es pendejada y media, querido Ricardo. Mi querido Toño, estos personajes están haciéndole la competencia o quieren hacerle la competencia a los compañeros de otros medios de comunicación, incluso a Sin Censura que tiene su tienda virtual, ¿por qué Sin Censura tiene una tienda virtual? Pues porque usted ya lo sabe perfectamente, porque es periodismo independiente, porque pues con eso ayuda a pagar las cuentas que tiene este medio de comunicación libre como el viento, pero uno se pregunta, ¿qué demonios tendrá que hacer la Suprema Corte de Justicia teniendo una tienda virtual? Bueno, pues la tiene Toño, tiene una tienda virtual y desde ahí venden llaveros, mascadas, corbatas y toda clase de productos promocionales, como si fueran, ojo, como si fueran un corporativo empresarial y aunque los precios, he de decirle, no son nada accesibles, sino al revés, caros, hay productos que aparecen ya con la leyenda de agotado, ¿quieres una pluma? Ya se agotó, ¿quieres una corbatita? Ya se agotó. Mira Toño, fuentes al interior de la Suprema Corte de Justicia nos buscaron y nos aseguraron que las ganancias obtenidas por la venta de estos productos promocionales van directamente a un puñado de personajes en la corte, encabezados por quien crea usted, por la mismísima presidenta Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la titular del Consejo de la Judicatura. Ahora, cabe mencionar que esta tienda virtual está dirigida por un discípulo, a ver si usted lo conoce, le suena, de José Ramón Cosío, discípulo también de Javier Lainez Poiticek. Bueno, pues un personaje que fue designado en el cargo por Norma Piña es el que dirige esa tienda. Le doy más detalles. Esta tienda virtual de la corte es controlada y administrada por la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. Así se llama de largo. Una dirección que, de acuerdo con la estructura orgánica de la Suprema Corte de Justicia, depende y rinde cuentas a la Secretaría General de la Presidencia, porque ahí todo va de la mano. No hay ningún elemento fortuito. Le digo, la Secretaría General de la Presidencia, por lo demás, responde directamente a las órdenes de Norma Piña. Lo alarmante, Toño, es que la Secretaría General de la Presidencia está nada más ni nada menos que dirigida por Natalia Reyes Ceroles Scharrer, hija del intelectual conservador Federico Reyes Ceroles, columnista del periódico excepción, por cierto, quien a su vez, usted lo recordará porque es memorioso, porque es memoriosa, es hermano, fue hermano del empresario y político priista, quien en vida fue director de Pemex en el sexenio de Calderón. Estoy hablando de Jesús Reyes Ceroles González Garza. Todo está de la mano, por eso le digo que no hay nada, ningún elemento fortuito. Aquí todo, no hay casualidades. No, fíjese. La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización, ahí es la encargada, le digo, es la encargada de administrar directamente esta tienda virtual, pero esa tienda virtual y esa dirección están a cargo de un itamita, del itamita José Omar Hernández Salgado, quien es discípulo del ministro en retiro José Ramón Cosío y del actual ministro Javier Lainez Poiticek, ¿se acuerda de Lainez?, que está adscrito a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues estos personajes están ahí detrás de esta tienda. De hecho, el encargado de la tienda virtual, Toño, antes de ser designado en la Dirección General de Coordinación y Compilación de Tesis, fue colaborador directo en la ponencia de José Ramón Cosío, ahí mismo, en la Suprema Corte de Justicia, fue su prosélito, pero antes este personaje se desempeñó como colaborador en la cuenta de estudio del ministro Lainez Poiticek. En la tienda virtual, como le decía yo hace un momento, venden plumas, llaveros, termos, bolsas, mascaras de diseñador, bastante caritas, y hasta lucran, y esto sí es muy terrible informarlo, lucran con frases e imágenes que laceran la memoria del pueblo de México. Le pongo un ejemplo, la Suprema Corte vende un artículo con la frase, ni una más. Así dice, ni una más. Es un portabolsas, lo que sea que esto signifique. O sea, la bolsa ya porta las cosas personales, pero este es un portabolsas. Corta la bolsa dentro de la bolsa, o vaya usted a saber que sea un portabolsas, un bolso más grande. En fin, eso a debate. Pero mire, seguramente usted, en todas las movilizaciones feministas, año tras año, habrá escuchado resonar el grito de dolor. Ni una más, ni una más. Una consigna que pelea, usted lo sabe, por visibilizar la violencia que viven, que padecen las mujeres en México, y que nace de la exigencia ante la alza de feminicidios en todo México, particularmente nació en los estados fronterizos. De hecho, yo lo recuerdo muy bien, porque quien acuñó esa frase fue una poeta, la poeta mexicana Susana Chávez. Entonces, esta consigna, pues, está llena de dolor, de indignación, y llama poderosísimamente la atención que ahí en la Suprema Corte de Justicia les haya parecido que esta frase es atractiva para vender, es atractiva para un eslogan. Es increíble porque, le digo, habría que preguntarle a las familias de, pues, que han padecido en las diferentes ciudades, en Ciudad Juárez, por ejemplo, que han padecido este, estos feminicidios sistemáticos. A mí me parece terrible que estos personajes en la Suprema Corte de Justicia dicen, bueno, pues, es una frase atractiva, vamos a vender bolsitas, bolsitas de bolsitas, vamos a lucrar con esa frase. A mí me parece una hijez de la chinguez. No sé si existe ese término, pero ya lo acabo de inventar ahorita. Más que bienvenido. Pues, gracias, Toño. Fíjate, te cuento. Ayer, la abogada Paulina Arres y tu servidor hicimos un ejercicio, hicimos una compra en línea, compramos un portagafete. Este portagafete costó 14 pesos. 14 pesitos, pues, bueno, barato, ¿no? Una mica ahí. Pero, ¿qué cree? Que los gastos de envío eran más caros que el propio portagafete. 93 pesos por gasto de envío. Entonces, eran 14 pesos más 93, aritmética elemental, 107 pesos. Hicimos el pago a través de una transferencia bancaria a la cuenta que usted está viendo en su pantalla, 40 59 16 303 del Banco HSBC. Y en un ejercicio arrojado, Toño, decidimos enviar el producto comprado ahí mismo, a la dirección de la Suprema Corte de Justicia. Quien no lo sepa, le digo dónde se ubica, aquí en el Centro Histórico, en la calle José María Pino Suárez Número 2, en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Y qué creen? Que nos respondieron y nos dijeron que muchas gracias por nuestro interés, por adquirir los productos de la tienda virtual de la Suprema Corte, pero que el pedido no pudo ser procesado debido a que la dirección a la cual solicitamos la entrega de ese artículo era la misma que remitía el envío. O sea, no se dejaron obsequiar, no se dejaron regalar el portagafete. Pero mira, hay más. Con una mano en la cintura, la tienda virtual nos dijo que procedería a la cancelación del pedido y a devolvernos el dinero. ¿Pero qué cree? Que la corte dijo que devolvería el costo del producto, o sea, los catorce pesitos, pero el costo de envío no pensaba regresarlo, los noventa y tres pesos. La pregunta es, ¿dónde se quedó ese dinero? Pero estos son noventa y tres pesos. La pregunta de fondo es, ¿a dónde va a dar ese dinero? ¿A los bolsillos de qué personaje o de qué personajes? En la Suprema Corte de Justicia nos dicen, nuestras fuentes, no le vamos a decir, porque mucha gente va a decir, no, pues di, no, no, no queremos que Norma Piña vaya a cortar cabezas, pues no. Lo interesante aquí es que yo no tenía, y creo que mucha gente del auditorio, no tenía conocimiento de que estos personajes tenían una tienda virtual que era dirigida directamente por personajes vinculados a la derecha, como si fueran, perdónenme, un canal de YouTube que necesita lana, como nosotros la necesitamos, por supuesto, porque somos un medio independiente, pero estos personajes que ganan tantísimo dinero, Toño, lucran con una frase, una frase que duele al pueblo de México, ¿dónde va ese dinero? ¿dónde van esas ganancias? Y nos dirán, pues a lo mejor no venden tanto, pues le estoy diciendo y le estamos pasando las imágenes de que muchos de esos productos aparecen con la leyenda agotado, agotado y agotado. Ahí está, se los está mostrando mi querido don David, productos promocionales, artículos disqueartísticos, artículos de catálogo, plumas, artículos de piel, artículos de uso personal, corbatas, pisa corbatas, lo que usted guste y mande, lo puede encontrar ahí. Yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero? Porque ahí está usted viendo agotado, 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 agotado. Y en ese ejercicio, Toño, nosotros nos propusimos, ver si efectivamente, pues a lo mejor nos salían con que no, pues este es un chiste, no vendemos nada en realidad, no nos hace falta, pues ganamos 700 mil pesos mensuales y ahora que viene diciembre nos vamos a meter un millón de pesos entre sueldo y aguinaldo, tenemos, ¿qué necesidad tenemos de vender todo esto? Pues no, venden, Toño, lucran, son unos nefastos, ¿a dónde está ese dinero? Ya le escribí yo desde la noche de ayer al área de comunicación, a la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nos responda a dónde va a parar ese dinero. Bueno, pues son las 11.43 de la mañana del viernes 12 de julio de 2024 y es hora de la que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación no nos ha respondido y si le soy honesto, no creo que nos vaya a responder porque todo está muy oscuro ahí donde ha hecho su guarida esta señora que se frota las manitas y ahí están los datos duros que habíamos prometido mi querido Toño. Fíjate Ricardo que hace algún tiempo, de hecho fue cuando el presidente López Obrador tomó posesión de su mandato y que Vicente y este tu servidor fuimos a cubrir la toma de posesión. Ese fin de semana mi esposa y yo junto con mis papás fuimos al castillo de Chapultepec y me dio mucho la atención la muy interesante tienda de regalos que tenía, pero se entiende por ser un museo y se entiende que tuvieran ahí artículos relacionados al castillo de Chapultepec, hasta medallitas, situaciones que tenían que ver con Benito Juárez, como Porfirio Díaz, con muchos de los habitantes en su momento de ese castillo, con Maximiliano y etcétera. Me dio mucho la atención, pero creo que en ese momento se justificaba debido a que es un museo. Yo no le veo definitivamente la justificación de que la Suprema Corte de Justicia tenga pues esta tienda de regalos tan infame, ¿no? Me pongo también a pensar, por ejemplo, en la Casa Blanca, ¿no? La Casa Blanca, si uno aplica, puede como turista visitar la Casa Blanca, pues igualmente tiene su tienda de regalos, se pueden hacer fotos y etcétera. Pero tengo entendido que en la Suprema Corte es muy, muy difícil, sí hacen visitas guiadas a escuelas y etcétera, pero no tienen ninguna especie de, pues, contexto turístico, ¿no? El ir a visitar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual creo que definitivamente no se justifica, pero sobre todo es aún más infame pensar que están utilizando algunas causas sociales muy justas y muy dolorosas para los mexicanos con tal de lucrar. Esto de una, de ni una más, pues evidentemente se relaciona, me imagino, a los feminicidios. ¿Cómo? ¿Quién tendría, quién tendría el corazón, querido público consentidor, de lucrar con eso, de vender cosas con el sufrimiento de los demás, con el ni una más? Esto es sin audito. Yo le voy a decir ¿Quién? Nuestros impartidores de justicia que han mantenido a tanta gente, a tantos mexicanos de escasos recursos en la cárcel. Dejen ustedes escasos recursos. Mexicanos que no son ricos, que no pueden pagar un muy buen abogado y en el Día de los Abogados, por cierto, muchas felicidades, te lo platicamos, te saludamos y felicitamos al doctor Isaac de Paz en su día. Pero le digo yo quién tiene ese corazón, pues los impartidores de justicia que queremos remover, que queremos sustituir. Le pido.